El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, libra una batalla en la Organización de Estados Americanos con una estrategia que busca enfocarse en el desempeño del secretario general, Luis Almagro, a quien acusa de ser un agente propiciador de una intervención extranjera, con lo cual procura desviar la atención sobre la crisis venezolana. El tema venezolano gravita en la OEA desde que en mayo Almagro presentó un informe sobre la crisis en el país sudamericano e invocó la Carta Democrática. Un grupo de diputados opositores pidió la intervención de la OEA ante la crisis generada por la escasez de alimentos y medicinas y por los intentos del gobierno por anular a la Asamblea Nacional con mayoría opositora. A pedido de Venezuela, la OEA tuvo consejo permanente para hablar sobre la propuesta por parte del gobierno de Maduro para un diálogo con la oposición donde el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó la marcha del proceso de diálogo en Venezuela que impulsa junto con los exmandatarios de República Dominicana Leonel Fernández y de Panamá Martín Torrijos. En Venezuela los primeros intentos para el diálogo fueron un atrincheramiento de cada bando en sus posiciones. Maduro dijo que sus condiciones para el diálogo son la instalación de una comisión de la verdad para resarcir a las víctimas de hechos de violencia recientes, el respeto entre el legislativo y el ejecutivo y que la oposición renuncie a la violencia. Por su lado la oposición encabezó sus exigencias en el reclamo de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, la liberación de un grupo de dirigentes opositores presos y el respeto a las atribuciones de la Asamblea. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.